¿Qué es eso? Ya, ya, tú tienes que arrastrar, ¿no? No. Raskin Boss Productions. This is the assault. ¡Oh, no, no, señor! ¡Señor! ¡Vemos al piso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rodrigo! ¡Ou�! ¡Ya, lo enfaddad! ¡Ya! ¡No, núcleos, núcleos! ¡Ya! ¡No! ¡ ¡Señor, por favor! ¡Señor! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es eso? Señor... ¿Estés bien amigo? Amigo, ¿se encuentra bien? Dime qué le duele A la mierda esa pezuña, cómo huele